Avanzamos con más noticias a través de nuestras plataformas digitales. Un grupo de líderes sociales y defensores de derechos humanos iniciaron una caminata desde Popayán hacia la ciudad de Bogotá. Exigen garantías para ejercer sus labores de liderazgo en los territorios. Durante la cuarentena, en el Cauca han sido asesinadas más de 80 personas. De esas, 21 eran líderes sociales, líderes comunales y defensores de derechos humanos. Situación que hoy los empujó a visibilizar la difícil situación que atraviesan. En el marco de la pandemia por COVID-19, responsables de las medidas de bioseguridad, esta manifestación está conformada por aproximadamente 12 personas. Desde lo más profundo de los territorios, llevan mensajes al gobierno, la sociedad civil y los actores armados. Mi mensaje es que nos respeten la vida que nos está matando indiscriminadamente, nos respeten la vida de nosotros y a todo el pueblo colombiano. Las comunidades indígenas tienen una firme decisión, desarraigar la violencia que durante la cuarentena ha cobrado la vida de 21 comuneros. Todo lo que venga con armas a nuestro pueblo es rechazado. Nosotros lo que defendemos es la vida. Esperan que la vía panamericana sea el escenario de sensibilización de la sociedad colombiana para que lo rodee y proteja en tan difíciles momentos donde los grupos armados quieren exterminarlos.